Elvis Presley tiene una biografía íntima que va de lo jugoso a lo polémico El cantante fue y es una figura mítica de la historia mundial Su fama va más allá de ser el rey del rock and roll Es directamente considerado un dios por millones de admiradores Y su vida se convirtió en una fábula del paso de la miseria a la riqueza Ahora sí, vayamos a lo que nos interesa ¿Qué tan picante fue la vida privada de Elvis? Nació en una familia muy pobre de Mississippi en 1935 O sea, era más joven que Myrta Le Grand Cuestión que sus padres eran tan pobres que no pudieron regalarle una bicicleta a sus 11 años Y por eso le regalaron una guitarra Y así de paso no se metía en problemas Elvis quería ser distinto a los demás Y su persona se partió en dos El chico bueno y el chico rebelde Lucía patillas, ropa colorida y adoraba a James Dean De cuya vida íntima hablaremos en un futuro video Por otro lado, Elvis era profundamente religioso Y acudía con sus padres a misa todas las semanas Con su primer sueldo, Elvis grabó un disco como regalo de cumpleaños a su madre Cuando el productor Sam Phillips lo escuchó cantar, su sueño se hizo realidad El sueño de ambos Phillips soñaba con encontrar un cantante blanco que sonara con el espíritu de un cantante afroamericano Fue el negocio de los mil millones de dólares El éxito radicó en las actuaciones sensuales y electrizantes de Elvis El labio curvado, los ardientes ojos entornados, la viril sexualidad animal de sus caderas en movimiento Sus actuaciones despertaban en mujeres de todas las edades lo que se describe como erotomanía Que es un frenesí sexual generalizado Había una atracción sexual sincera y abierta entre un chico y millones de chicas Todo esto derivó en muchísimos críticos enfurecidos con sus movimientos eróticos Y Elvis terminó ofendido porque según él no sentía ninguna excitación sexual cuando bailaba Tachó semejante alusión como una manía sexual Aún así en 1955 la policía de Florida lo obligó a cantar sin moverse Lo apodaron Elvis la pelvis por su manera de bailar Que igual todos sabemos que lo aprendió de Forrest Camp Y en 1956 ya había ganado su primer millón Al año siguiente compró su famosa mansión conocida como Graceland El tipo era más popular que el presidente Lo cual tampoco es tan difícil Y se convirtió en el cantante mejor pago de la historia de la música Eso sí, la fama se le subió a la cabeza Y con los años engordó, se volvió alcohólico, drogadicto Y disparaba armas cuando estaba de mal humor Solo podía vivir de noche porque si salía de día lo atropellaba a la multitud Se rodeó de 15 amigos muy leales que actuaban como sus guardaespaldas, criados y bufones del rey Se los conoció como la mafia de Memphis Su mansión se convirtió en una prisión y Elvis comenzó a abusar de los medicamentos Antes de llegar a los narcóticos Se había convertido en una caída del imperio romano de carácter individual Finalmente Elvis murió a los 44 años de edad Su mansión se llenó de fanáticos, particularmente de fanáticas Que fueron a llorar a su ídolo, a su rey, a su dios Fue una histeria en masa El Sandro americano La clena El Sandro, sí ¿También pasó con Sandro eso? Y tenía un... Con Maradona pasó Era muy parecido Bueno, no importa Muchas chicas afirmaban que hacían el amor con su espíritu Y no podían concebir la idea de vivir en un mundo sin Elvis ¿Ya estás imaginándote cómo se hace con un fantasma? No El rey ha muerto, viva el rey Aprovecho este momento para pedirles a todos que le den like al video si les está gustando Y por favor que se suscriban para ayudarme a llegar a los 3.000 suscriptores Me gustaría llegar este verano o invierno en Europa Estaría buenísimo Si es que no los llegué ya ahora en las fiestas No creo, este video se está haciendo con mucha antelación Sigamos Ahora bien ¿Quién fue el mayor amor de Elvis? Muchos biógrafos coinciden en que ese lugar le pertenecía a su madre, Gladys Ella vivía para su hijo y siempre estuvo ahí para sostenerlo A Elvis se le rompió el corazón cuando la perdió en 1958 Su segundo gran amor fue Priscila Buh-Liu Cuando cumplía el servicio militar en Alemania Elvis conoció a la hija de 14 años de un oficial del ejército estadounidense Son siempre tan polémicos estas videos Sila, como la llamaba Elvis Era femenina, natural y madura para su edad Apropiada para el pedestal en que Elvis ponía a las mujeres En ese momento, él tenía 24 años De alguna forma, Elvis convenció al padre de Priscila Para enviarla a Graceland E instalarla allí con su familia La familia de él La chica ya contaba con 16 años Y antes de trasladarse a Memphis Realizó un viaje corto para conocer a la familia de Elvis Aún así, Elvis rompió las reglas y la llevó de fiesta a Las Vegas Donde la chica probó anfetaminas por primera vez Después de ese viaje, Priscila se mudó a Graceland Y la anotaron en una escuela católica Porque ante todo Elvis era católico Antes de que la chica llegara Elvis le había mandado una foto de ella a su madrastra La nueva esposa de su padre Y le dijo Me he acostado con no menos de mil mujeres en toda mi vida Que toda su vida eran 26 años Pero esta de aquí es la que buscaba Bueno Fistejemos Según el secretario de Elvis Este empezó a acostarse con Priscila Inmediatamente cuando la chica tenía 15 o 16 años La misma chica hizo una alusión a sus relaciones prematrimoniales Unos años más tarde Por regla general, Elvis no permitía que ella lo acompañara a Hollywood Porque el cantante vivía de aventura en aventura Con sus compañeras de elenco en sus películas La lista de actrices que sonaron como amantes de Elvis es interminable Algunas fueron Anne Margaret, Juliette Prowse y Tuesday Well Sin embargo, él no siempre tuvo amores con famosas Una trabajadora de una sala de cine llamada Virginia Sullivan Afirmó haber sido su amante durante 14 años Elvis recién se casó con Priscila en 1967 Cuando ella cumplió los 21 años Espero para la mayoría de edad, no está mal Me volvió el vasito de agua Exactamente nueve meses más tarde Nació su hija, Lisa Mary Aunque al principio el matrimonio iba todo bien Pronto empezaron a ir todo mal Priscila estaba harta de despertarse Y encontrarse con la mafia de Memphis Sentada en la mesa de desayuno Esto es Los Amigos de Elvis, no La Mafiar Mafia Estaba harta de vivir en Graceland Y pasarse semanas seguidas sin ver a su marido Y él seguía acostándose con otras Mientras sus compinches intentaban disimularlo Pero lo peor era que cuando Elvis estaba en casa La pareja no podía disfrutar ni de un minuto de intimidad El cantante se llevaba a su equipo Incluso cuando iban de vacaciones Iban los 15 chabones, él, la esposa y la hija Tras 5 años de matrimonio Priscila le anunció a Elvis que se había enamorado de otro hombre Y que lo dejaba Muy bien 5 años le duró el matrimonio Pero lo anunció desde los... 14 años El rival era Mike Stone Su profesor de karate Elvis se quedó destrozado Había perdido a su más preciada posesión La pareja se separó en 1972 Y se divorció en 1973 Priscila recibió 2 millones de dólares por el divorcio Que en esa época era un montón ¿Puede también? Sí, bueno, pero el tipo era... Tenía mil millones de dólares por lo menos O llegó a tener Así que 2 millones Igual ella lo dejó a él No importa Elvis se sintió profundamente herido Por lo que recurrió a las drogas Las mujeres El trabajo Y la comida Ay, no, no quiero La siguiente mujer más importante en su vida Fue Linda Thompson La famosa Miss Tennessee De 1972 Era bellísima Y se entregó por completo al rey Cuando conoció a Elvis Ella era virgen Una belleza del sur Simpática Y afable No tardó mucho en mudarse a Graceland con él Y las relaciones entre ambos Duraron varios años Sin embargo La cosa se terminó Y se enfrió Cuando Elvis empezó a salir con otras mujeres Aunque tuvo el gesto De invitar a Linda A participar en tríos ¡Qué marido! En el último año de su vida Elvis tuvo relaciones con otra modelo Ginger Alden De 19 años Elvis le regaló un Cadillac Como era su costumbre Y un anillo de 85 mil dólares Ginger estaba con él La noche en que murió Ahora bien Si hablamos de su vida sexual Es probable que Elvis no mintiera Cuando le dijo a su madrastra Que se había acostado Con más de mil chicas Y eso fue antes De casarse con Priscila Al principio de su carrera Elvis era tímido Y las actividades sexuales Le interesaban menos Que impresionar a su madre Con sus triunfos musicales Pero aprendió rápido El tipo tenía acceso A casi todas las mujeres Que quisiera En Estados Unidos Y en el mundo Sorteras Casadas Viudas Jóvenes Muy jóvenes Adultas Y mayores Todas lo admiraban Y deseaban hacer un dueto Bajo sus sábanas Entre sus 20 y 30 años Cuando era joven Y tenía buena salud Elvis solía acostarse Con dos o tres mujeres por día Hacia el final de su vida Las drogas apagaron Su deseo sexual Dijo Y cito La cama está hecha para dormir Así cualquiera Si alguna mujer Se sentía rechazada por él Y después se quejaba Con la mafia de Memphis Estos no podían hacer nada Tenían prohibido Meterse con cualquier chica Que Elvis tal vez pudiera querer La cosa no era viceversa De todos modos Él tenía acceso A cualquiera De las chicas De sus amigos Según tres de sus guardaespaldas El rey tenía preferencias sexuales Muy concretas No era aficionado a los pechos No le gustaban Los bustos voluminosos En su lugar Prefería las nalgas Y las piernas bien torneadas Le gustaba Que Le gustaba Que su Le gustaba Que sus mujeres Fueran menudas Y femeninas Categoría Colegialas Digamos Y lo que más aborrecía Eran los pies grandes Nota aparte Detestaba también A los homosexuales ¿Por qué no? Otra cosa que le generaba Rechazo sexual Era saber Que una mujer Había estado casada O había tenido hijos Una vez dejó plantada A una chica Cuando descubrió Que esta era una madre O sea Las MILF No También era Boyerista Le gustaba Ver a otros Mandó colocar espejos En los techos Para grabar Cómo otras parejas Tenían relaciones Elvis Tenía otro capricho Y era un tanto extraño A su chica del momento Le daba una píldora Para dormir Y la instalaba En su dormitorio Después se dirigía A una habitación cercana Y observaba Como dos bellas prostitutas Hacían el amor Cuando el espectáculo Lo había excitado Lo suficiente Regresaba Corriendo a su cuarto Y lo hacía Con su chica ¿Ella estaba despierta En ese momento? No me queda claro Sus preferencias Se inclinaban en general Por mujeres jóvenes E inexpertas Porque así era menos probable Que lo compararan Con otros hombres O lo rechazaran El rey A pesar de toda su gloria Era un tipo Completamente inseguro Bueno espero que les haya gustado el video Si saben algún otro dato de Elvis Pueden dejarnos un comentario Acá en el video Si no les gustó Igual aprecio un montón Que se hayan quedado hasta el final Los invito a ver El primer video de esta serie En el que hablamos de Charlie Chaplin Que fue bastante más turbio que este Y nos estaremos viendo En el próximo video Sea de la serie de vidas íntimas O una review O un análisis De lo que sea Pueden pasar por el canal Tenemos un montón de videos Para ver ¡Corte! ¡Corte!